¡Suscríbete al canal! Después por la tarde aún no tenemos muy claro qué vamos a hacer Pero principalmente una de las ideas es pasar gran parte del día por allí Porque aún se tarda hora y media ida, aún por otra hora y media vuelta Y bueno, pues ahora veréis a continuación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!